A mediados del siglo XIX y recién llegada a Estados Unidos desde Inglaterra, una jovencita se presentó en la Facultad de Medicina de Genève College porque quería estudiar aquella carrera. Las autoridades la despidieron con burla y desprecio, pero la jovencita, que se llamaba Elizabeth Blackwell, no desmayó y presentó 12 veces más la solicitud para estudiar medicina. Al final, venciendo todas las resistencias, Elizabeth Blackwell se graduó con honores con las más altas notas y de manera merecida tenía su diploma de médico profesional. Pero nadie quiso contratarla. No la llamó ningún hospital, ninguna clínica le abrió sus puertas, a pesar de haber sido la mejor graduada. Buscando otros horizontes, Elizabeth Blackwell viajó a Francia para ejercer, pero su título no fue aceptado y para poder sobrevivir tuvo que estudiar para comadrona y allí se graduó en esta segunda profesión. Tras varios años, Elizabeth Blackwell regresó a los Estados Unidos y, por fin, se decidió a colgar en la puerta de su casa una placa que decía... Elizabeth Blackwell, doctora en medicina. Para entonces, su hermana Emily también se había graduado y se había convertido en la segunda mujer médico en toda la historia de los Estados Unidos. Luego la opinión pública se abrió de manera positiva hacia ellas y terminaron por crear el primer hospital dirigido por mujeres en la historia del mundo. En la inauguración de aquel espacio, Elizabeth Blackwell dijo... No es fácil ser pionera, pero juro que es fascinante. No cambiaría ni un solo momento, ni siquiera el peor momento por todas las riquezas del mundo. Hoy una mujer médico ya no es una sorpresa en ningún lugar del mundo y en muchos países inclusive las mujeres empiezan a ser mayoría en las facultades de medicina. Y en estas épocas de las fiagas están ellas, como en los grandes desafíos, no solo salvando vidas, sino ofrendando las suyas para salvar las otras. Y este camino de altísimos valores lo abrió una pionera, Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico profesional que estaba naciendo un día feliz. Un día como hoy, 3 de febrero de 1821. Y desde entonces, su nombre y su ejemplo son un orgullo para las mujeres y para los hombres de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!